A la cárcel fue enviado Jesús Eduardo Maestre Daza, sindicado de amenazar con un machete y agredir física y psicológicamente a su compañera sentimental, porque al parecer, esta perdió la suma de un millón de pesos en efectivo que eran de su poder. En la Loma de Calenturas, en El Paso, Cesar, el juzgado promiscuo con funciones de garantías, presidió las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Jesús Eduardo Maestre Daza. El acusado enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada, tras agredir física y psicológicamente a su compañera sentimental y amenazarla con un machete por la pérdida de un millón de pesos. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo en su residencia ubicada en el barrio 8 de diciembre del corregimiento de La Loma de Calenturas. A pesar de no aceptar los cargos imputados por la Fiscalía 27 de El Paso y Astrea, Maestre Daza fue cobijado con medida intramural en la penitenciaría de Mediana y máxima seguridad de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Nuestro lema es por el corazón. Nuestro lema es por el corazón.